Apoyos públicos de los diputados del PP en el Congreso en la Guerra Casado Ayuso ¿Qué diputados del PP han mostrado públicamente su apoyo en sus cuentas de Twitter a Pablo Casado, a Isabel Díaz Ayuso o no se han pronunciado? Se muestran también los diputados que no cuentan con perfiles en redes sociales. Haz clic en cada diputado para ver el detalle fuente, elaboración propia a la apertura en canal del PP a raíz del durísimo cruce de acusaciones entre la dirección de Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la presunta corrupción de esta última, y el supuesto espionaje puesto en marcha por Génova 13 contra la dirigente madrileña, ha forzado a los distintos cargos del partido a posicionarse entre uno u otro bando en un contexto de total división en la principal fuerza de la oposición. Incendiar el PP para esconder con el humo la corrupción saber más los varones han evidenciado esa ruptura aunque, en su mayoría, ya se han posicionado a favor del máximo jefe nacional de su partido. Pero en las últimas horas el presidente del asunto de Galicia, Alberto Núñez Fejo, ha defendido Ayuso, el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla se ha limitado a pedir unidad, y el presidente de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Manuego, ha exigido que la verdad se imponga. El presidente de la región de Murcia mantiene una posición ambigua. Fernando López Miras está convencido de la honorabilidad de Ayuso pero también cree que la dirección nacional ha actuado de forma correcta, y los líderes del PP en Comunidad Valenciana, Aragón y Asturias se posicionan con las tesis de Casado. En el caso del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la mayoría de los diputados, 49 de 88, han mostrado en redes sociales su apoyo al líder de los populares, y solo dos, Cayetana Álvarez de Toledo y Pilar Marcos se decantan por Ayuso, mientras el resto no ha opinado aún públicamente. ¿Blog test? Ui. Ui.